que cuando lo escucha Adán, cuando lo escucha Eva, van y se esconden y lo escuchaban y sabían que venían grande la misericordia de Dios que no espera que el hombre lo vaya a ver él viene a buscarlo y le dice Adán, ¿dónde estás? Adán, aquí estoy Señor, estoy escondido porque estoy desnudo oiga grande misericordia de Dios él ya sabía que estaban desnudos él ya sabía que lo habían desobedecido, pero les pregunta y por eso decía yo, como entró el pecado en ese mismo capítulo entra la promesa Génesis 3 entra la promesa de la salvación entra la promesa de que habrá enemistad entre la descendencia del hombre y la descendencia de la serpiente y le dice Dios tu descendencia te aplastará la cabeza la serpiente le dice la descendencia de la mujer hará que te va a pisar la cabeza y tú le morderás solo el talón oiga ¿sabe quién es la descendencia? es Cristo amén el hijo de la mujer de aquella mujer que es María Eva pecó pero María cumplió y fue obediente a Dios y entró Cristo en el mundo amén y él le aplastó la cabeza lo derrotó se acabó por eso digo no vamos a hablar de eso porque está derrotado oiga que hermoso es entra el pecado pero viene Dios busca al hombre y le hace una promesa yo te voy a salvar la descendencia de la mujer tu descendencia le va a aplastar la cabeza y ahí podemos empezar a hablar de lo que es el pecado de lo que son sus consecuencias ponga atención en el siguiente capítulo unas cuantas palabras más encuentra usted el primer asesinato en la Biblia y mire se lo saben de memoria ve Caín mata a su hermano a ver ¿cuántos están matando hoy en México en las calles aquí cerca de nosotros esa es consecuencia del pecado consecuencia de la maldad si usted prende las noticias ¿qué escucha usted? pura violencia encontramos un trailer en la frontera con 27 degollados le cambia usted de canal encontramos una familia muerta junto con el padre que se suicidó después de asesinar a todos puro pecado pura violencia pura consecuencia del pecado pero eso es lo grande eso es lo hermoso que Dios tenía ya preparada la salvación tuya la salvación mía la salvación del hombre la salvación del mundo y en el mismo génesis en el capítulo 3 entra el pecado pero entra la promesa entra la promesa de la salvación y Dios deja a su pueblo caminar todo el antiguo testamento usted lo puede ir pasando lo puede ir leyendo y va a encontrar que ahí está la historia del hombre cayendo una y otra vez una y otra vez una y otra vez pero también está el amor y la fidelidad de Dios que nunca lo abandonaba pasara lo que pasara el Señor estaba ahí lo libera en el éxodo está en el desierto pero por qué nos trajiste aquí nosotros allá teníamos pan nosotros allá comíamos y ya querían colgar también al pobre Moisés él va y yo me dice Señor tu pueblo me pide pan que dice el Señor Maná todas las mañanas oiga donde está en el Nuevo Testamento San Juan capítulo 6 yo soy el pan vivo que he bajado del cielo el que coma de este pan repítalo fuerte vivirá para siempre amén Cristo es el pan vivo que ha bajado del cielo y no hace dos mil años cada misa que vamos a tener al rato aquí estará el pan vivo bajado del cielo amén denle un aplauso es Jesús yo soy el pan que da la vida el que coma de este pan no morirá vivirá para siempre esa es la historia del Antiguo Testamento la historia del Antiguo Testamento es la historia del pueblo que le falla a Dios y de Dios que hace su alianza con el pueblo cada quien tiene un significado alguna definición de lo que es el pecado aquí hay mucha gente estudiosa que ha leído teólogos que dan su definición del pecado cada quien entiende el pecado de una manera diferente si yo ahorita les pregunto que significa para usted el pecado aquí voy a tener cientos de definiciones y es lo que Dios le dice a usted en su vida en su corazón esto es pecado usted lo entiende así es la forma en la que Dios le está hablando a su conciencia yo voy a compartir lo que dice el Catecismo de la Iglesia los que están apuntando apúntenlo para que lo lean en su casa el Catecismo de la Iglesia número 1849 1849 oigan no soy la lotería eh que decían premio mayor premio mayor 1849 no aquí es más que eso más que la lotería aquí es enseñanza para el pueblo de Dios amén el Catecismo ahí encontrará la definición del pecado y dice que el pecado es una falta contra la razón contra la verdad y la conciencia recta